Pero tú me tienes enredado, me envolví, iba por el camino cuando me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi, malvado culo ni me despedí Yo no te busqué, no, tocamos en el trayecto, con tu alma en la que yo toco No te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a volver Oh perrito en la pared, yo soy un caso que hay que resolver Pero no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a volver Oh perrito pa' ver, ya que ahora perrito va a ver Un pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón Conta con el rojo, si me pone a volar, la que me hace llorar La que me hace sufrir, pero no paro de mal Porque me hizo sentir que gané la lotería And if I only could, I make a deal with God And I get him to swap more places Be running up that road, be running up that hill Be running up that building Oh, qué buena rola And if I only could Y es que me cantas tanto, si me miras mientras canto Se me pone cara tonta, niño tú me tienes loca Y es que me gusta, no sé cuánto Guapo, cosa y tú como dirían los vascos Si quieres te lo digo en portugués El gusto debo ser Se me para y dice el cuerpo cuando vas a besarme No importa si tú me miras, yo me convierto en un rey azul Me hice una promesa hace unos días Para tocar tu mano y no me atrevo con